Voy para allá, con permiso. ¿Qué sucede, Bárbara? Debe ocurrir algo excepcional para que nos visites a esta hora. Lo que ocurrió entre nuestros hijos lo ameritan, ¿no crees? ¿Quién es? ¡Un momentito! ¿Qué vamos a clarizar? ¡Un momentito! ¿Ya? ¿Ya puedo pasar? Ya. Sí, padre. Pásen. ¿Le gustó mi pastel? Sí. Estaba muy sabroso. Gracias. Quiero platicarte algo. Vine a traerte noticias. ¿De mi mamá? ¿Qué sabe de ella? Calma, calma. ¿Recuerdas que te prometí averiguar de quién era ese número de teléfono que me dieron en el hospital? ¿Y lo averiguó por fin? Sí. Era de una señora de apellido Rocha. Me comuniqué con ella y le pregunté si se acordaba de Rosario Gonzalo. ¿Y qué le dijo? Que sí se acordaba de ella. Entonces ella debe saber dónde está mi mamá. Pues, ¿sí? Ay, hija, pero ¿qué le haces? Ay, hija. ¿Y cuál es la versión de tu hija en esta ocasión? Ya veo que mi hija perdió credibilidad en esta casa. Desgraciadamente así es. Mira, desde el día que chocó ha estado muy nerviosa. Por favor, trata de comprenderla. Ay, todos podemos equivocarnos. Lo importante es tratar de corregir nuestros errores. Es una grata sorpresa oírte hablar así. Supe que Luz Clarita está viviendo nuevamente aquí. Y me alegro. ¿Te alegras? Sí. Ella te puede ayudar mucho con Mariela. Me sorprendes, Bárbara. Veo que ahora te interesas más por las relaciones familiares. Claro. Me interesa todo lo que se refiere a ti. Me llevó tiempo entenderte, pero ahora veo que tenías razón. Estoy segura que Erika también lo entenderá. Para serte sincero, cuando me dijeron que estabas aquí, pensé en que venías a reclamarme. Pues ya ves que no. Ahora que conozco esta nueva faceta tuya, creo que nuestra relación puede ir mejor. Hoy voy a ir a casa de la señora Rocha. Trataré de averiguar todo lo que sea posible. ¿Y si mi mamá estuviera ahí? Hija, no te hagas demasiadas ilusiones. Prometí mantenerte informada y por eso vine. Pero todavía estamos a oscuras. Pero como usted mismo me dijo, ya será la luz. ¿Puedo acompañarlo, padre? No, no, no. Tú tienes tus obligaciones escolares. Además, este es un asunto para personas mayores. No quiero que se compliquen más las cosas. Ay, como si las personas mayores no complicaran las cosas. ¿Cómo? Menos los curas, claro. Porque los curas nunca complican nada. No, no, no. Vamos a suponer que no. Bueno. Hasta luego, Luz Clarita. ¡Padre, padre! Apenas sepa algo, me lo cuenta, ¿verdad? Luz Clarita. Sí, sí, sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego, padre. Ah. Y tu pastel estuvo muy sabroso. De verdad, muy sabroso. Y tu pastel estuvo muy sabroso. Felices. Y tu pastel. De verdad, muy sabroso. ¡Papá, madre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.